Tú debes escuchar para qué, sé lo que me va a decir Sensacional baile de 15 años de Rubí y Barra García Este 26 de diciembre, en la comunidad de La Joya Villa de Guadalupe, San Luis Potosí Con la presentación de Los Cachorros de Juan Villarreal Indomable de Cedral Mi orgullo es ser potosino, pasearme por la región Innegable Y en la comida, relevo X No olvides llevar tu topper En 15 años de Rubí será impactante Tendremos una chiva de 10 mil pesos y otras dos de... ¡Ay, no se acomoda! Eso es mentira Y a las 1.30 de la tarde, la misa será en Zaragoza de Solís Oficiada por el Cura Belcacho Consigue ya tus boletos con Doña Jacinta En la tienda de Don José y en Los Carros de Solís Patrocinado por botas y botines del paisano Pulquería de Don Melquiades y jugos Doña Gracia Este baile es solo para conocidos Yo no sé lo que van a hacer ustedes, pero yo voy a bailar mucho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!